Hay voces en la noche Defendiendo la vida Hay voces en el día Sentenciadas a muerte La asignan por su nombre La siguen y asesinan Y salen por los medios Y todos se resignan Basta ya de tanto horror Hasta el dolor ahora grita en vano Basta ya cruel desamor Mi indiferencia mata con su mano Siembran cuerpos de quien siembra resistencia Esta tierra va de luto cultivando indiferencia La justicia tiene muda La voz de su conciencia Esta ciega torpe nula Enfermada de negligencia Siguiendo las migajas de una patria impune y ebria Una vela que se apaga Otra vela que se prende Brilla luz que da la vida En la sombra de la muerte Otro soplo de la vida Que se ahoga en el presente Suena el viento de la ausencia Dentro de un vacío vientre Pues la vida es un segundo Y la muerte para siempre Un suspiro entre la nada Una gota en la corriente De este río de la vida Donde nada es permanente El pueblo hace paros Y el gobierno hace paras El pueblo se organiza Y el estado les dispara En común tendremos fosas Y el olvido como cara La injusticia hoy nos une Y la guerra nos separa Bajo el sepulcro El silencio de una noche que no aclara El conflicto se avalúa Y la vida es devaluada Raras varas se perdieron Con la muerte como aliada No se estrellan en la nada Se estrellan en la cascada Se estrellan en el campo Conducidas por la infamia De este suelo de silencio De este suelo de la rabia De la verdad sin rostro De la verdad sin patria Los hombres mueren Pero nunca sus ideas Por mil sueños apagados Hay mil mentes que despiertan De los cuerpos que hoy en tierra Nacerá la resistencia De los cuerpos que hoy en tierra Nacerá la resistencia Hay voces en la noche Con hijos y familias Que defienden la tierra Que reclaman justicia Comunes de palabras Asumen con sus vidas La voz de todo el pueblo Que todavía dormita Basta ya de tanto horror Hasta el dolor Ahora grita en vano Basta ya Cruel desamor Indiferencia mata con su mano Tu indiferencia mata con su mano Sincero Ahora grita en vano De los cuerpos que hoy en la vida De los cuerpos que hoy en la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.